Académicos y gerentes. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos, aquí en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con el ingeniero Rosendo Roche, quien es instructor certificado de David Allen Company. Esta empresa va a dictar un seminario en Venezuela el 24 de septiembre. Y a través de Arroba Gerencia Todos nos llegan algunas preguntas referidas al tema de cómo esta metodología puede ayudar inclusive a sortear las dificultades que impiden que alcancemos un objetivo o aquellas cosas que nos roban tiempo para alcanzar nuestros objetivos. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Hay diferentes metodologías de productividad. Sin embargo, en David Allen Company lo que hemos hecho es irnos a la base. Básicamente, el primer ingrediente que atenta contra la productividad empresarial y personal es la utilización de la mente para guardar asuntos y no para crearlos. Es decir, el gran problema es el inmenso bombardeo de fuentes donde recibimos noticias, donde recibimos cartas, una gran cantidad de bombardeo continuo de información, inclusive la red social. Y tratamos de alguna manera de que nuestra mente sea el receptor y el que guarda todos esos elementos. De nuevo, la mente no es para guardar estos elementos. La mente es para crearlos. Pero para crear nuevas situaciones y nuevos proyectos y nuevas ideas tenemos que vaciar nuestra mente. Justamente lo que hacemos es utilizar un sistema que me permite vaciar mi mente en sitios confiables donde después yo puedo recurrir a ellos en función de lo que yo esté haciendo y permitir que me sigan llegando asuntos, ideas e innovaciones y yo poder entonces ser productivo en todo momento. Las consultas que nosotros recibimos en el coaching que hacemos son justamente empresas que nos llaman para hablar de liderazgo, planificación estratégica, manejo de emociones y coaching. Y todo, absolutamente todo comienza por tener disponible el tiempo para hacer esas actividades. Entonces, para tener ese tiempo disponible simplemente tengo que crearlo. GPD es lo que realmente hace que toda persona pueda crear tiempo para utilizarlo en niveles superiores. Si no tenemos ese tiempo disponible, es muy difícil incrementar la productividad tanto a nivel personal como a nivel empresarial. ¿Por qué una persona, por ejemplo, un estudiante o un trabajador, un ejecutivo, un gerente, un emprendedor debe inscribirse en este curso? ¿Qué puede obtener de él? ¿Cuáles son las ventajas de conocer esta metodología y aplicarla? Es una metodología que en primer lugar es de muy fácil implementar. Esta metodología no está asociada con ningún software, no está asociada con ningún programa. Con las herramientas que todo el mundo en este momento tiene a mano, la gran cantidad de herramientas, la implementación de GPD es prácticamente automática, es muy sencilla. Es decir, con el curso, las personas que nos acompañan van a salir con una idea muy clara de cómo seguir adelante, inmediatamente implementando partes o la totalidad de lo que es GPD. Excelente. Bueno, por favor, recuérdanos cómo hacer contacto con ustedes. Toda esta información aparece en la página www.intelectum.co. El email que tenemos es info arroba intelectum.co y nuestros teléfonos 952-343 y 0414-323-8193. Excelente. Muchísimas gracias al ingeniero Rosendo Roche, quien es instructor certificado de David Allen Company. Quisiéramos que, por favor, nos acompañes en futuros programas para profundizar en estos temas y también los temas del coaching. Muchísimas gracias, Rosendo, por estar aquí en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos. Gerencia para todos. Gerencia para todos. Gerencia para todos. Gerencia para todos. Gerencia para todos.